Hoy es el Día Internacional de la Mujer y estas son las cifras que debes conocer. 3.6 millones de peruanos consideran que la violencia de género y los feminicidios son uno de los principales problemas que enfrentamos como país. De hecho, en los últimos 5 años se han reportado 647 feminicidios y solo en los primeros 50 días de este año ya se han registrado 23 de ellos. Pese a eso, la tolerancia a la violencia hacia la mujer sigue aún vigente. 5 de cada 10 peruanos consideran que la mujer es culpable si su pareja la golpea por haber sido infiel. Y 3 de cada 10 creen que la mujer es culpable si va a una fiesta sola y la violan. Y también 3 de cada 10 creen que la mujer es culpable si se pone una minifalda y la acosan. En lo laboral, según el INEI, las mujeres deberían trabajar un día más a la semana para igualar el salario de los hombres. Y solo el 9% de los puestos de liderazgo en las empresas peruanas son ocupadas por ellas. En los casos de embarazo en niñas y adolescentes, las cifras también han aumentado. Cada día al menos 4 niñas entre 10 a 14 años da a luz en nuestro país y todas son producto de violación. Y en el caso de las adolescentes entre 15 a 19 años, cada hora 6 de ellas se convierten en madres. Las cifras lo confirman, aún hay mucho por hacer para garantizar un desarrollo pleno a las mujeres en nuestro país. Y poder hablar de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En un día como hoy se hace sumamente necesario ponerlo sobre la mesa. Así que infórmate y comparte este video con todas las personas que consideres. ¡Gracias!